¡Hola a todos! Soy Nadia G.S. y bienvenidos a Let's Play The Walking Dead. El día de hoy voy a buscar terminar todas las historias de The Walking Dead. Y un saludo, por favor, a HeartD123, que no saludé en Doki Doki y Turtle Club porque se me perdió. Pero a todos los que comentan en este video, espero que no salga tan largo. Y así podamos, o sea, la conversación no salga tan larga para que se me pierdan. Si no, aquí de todos modos voy a buscar la manera de saludarlos. Ok, y entonces vamos a empezar. ¿Con quién será? Creo que con Vines sería bueno. Vamos a ver. Nos faltan tres historias. ¡Oh, Dios! ¡Es me con! Es bien pronto, es el día 2 del apocalipsis. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡ Anyways! ¡Vamos, hombre! Esta esa la parte de esta... Dios, chicos, te кнопas. ¡Estás preparando04 Alex? ¡Ey! ¡Vince! ¡Vince! ¡Lo haré! ¡Vince! ¡Vince! ¡V количе! ¡ Traditional Wincón эту! ¡Vince! ¡V Veronica! ¡Vince! ¡Vince! ¡Ah ha! Ah, sí. No te preocupes, por violación en prisión tendrás muchas novias. I thought you took the stand and cried your eyes out. Didn't you lose your shit and tell them you didn't know what you were doing? I lied. Turns out I'm good at that. You lied on the stand? See, that's the kind of shit I could never do. Religious? Nah, man. Watch a lot of cop shows? Nope. What then? It just ain't right. You should have been a man about it. I can't believe I'm getting my moralistic shit kicked in by a couple of criminals. Oh, Mestafa. How much did you make off with anyway? Enough. So like a couple hundred K? A little over a hundred. Million. Hijo de tumba! Hijo de tumba! Hijo de tumba! When we get out of here, you, me and Vince, we got to go into business, know what I'm saying? You know, I don't actually know a thing about you, Vince. Maybe he's a priest. Yeah, Father Vincent. I bet he touched a kid. Two kids? You touched a couple kids, Vince? I killed some assholes. Whoa. Damn. He's not lying. Are you? And how do you know? What do you think? Do I look like I'm lying? Me dicen no ver los subtítulos, no puedo hacer los más grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡No quédalo, no disparale, idiota! ¡Suscríbete al canal! Dios... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Loca! ¡Dios, cálmate! Walkers Y eso es un matadero, ¡sáquenlos de allí! Tienen al guardia allí del lado Camilo ¿Tienes seguro de eso? Creo que se va a salir ¿Qué piensas, Vince? ¡Vamos! Tenemos que hacer algo Estoy tratando de pensar Tendrá un arma ¿De acuerdo, hombre? ¿Dónde está el guardia? Sí, sí, el guardia Buena pensamiento, Justin ¿Dónde está el que? Creo que se cayó en él ¡Joder! ¡Muchachos! ¡A trabajar en equipo! ¡Nos morimos aquí! ¡A la arma, hombre! ¡A la arma, Vince! ¡A la arma! ¡No! ¡Dios! Ok Les recuerdo que el guardia está muerto Y se va a revivir Disparale a este cabrón Ok El guardia está muerto ¿A la arma, no? ¡Nos ¡Hay que Eartha muerto! Si no se han quedado en el frente ¡Ah! ¡Ay Dios! ¿Y fuera? La cabecita, la cabecita. Ok, ¿no? Ok, disparar a eso. Otro más. ¿Qué es el cobi? ¿Qué es el cobi? no 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 lo no lo jamás que no joel o no 声 gracias y que bien buena nadie ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué horror! ¿Eso es todo? Bueno, hay que recordar que son historias más largas. Ok, vamos a ver a Russell y finalmente a Bonnie. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Bueno, no sabes cuánto tiempo vas a estar en el camino, niño, así que... No, no importa. Siga caminando. Escóndate, escóndate, escóndate. Escóndate. ¡Ay, Dios! Es... es esta... Ah, es esta... ¿Cómo se llama? La que disparó la idiota de Lily. Se me olvida. ¡Ay, Dios! 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 No me da confianza. No me da confianza... No sé, pero no me da confianza... No sé, pero no me da confianza. No me da confianza... Voy a ir con extraños... ¡Ay, Dios! ¡Sí, dentro! ¡Vamos super tallnos! ¡No! 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 No sé, pero no me da confianza el tipo. De por sí estamos en un pinche apocalipsis de locos y la gente ha hecho cosas muy extrañas. Mira, hombre, me siento si me preocupes si me preocupa por primera vez. Todos tenemos la forma de lidar con la mierda, ¿no? Creo que puedo mirar un poco... Ah, ¿qué tal? Creo. Ahí está. Tranquilo. Vamos a tener un poco divertido. ¿Por qué me digas dónde te estaban antes de llegar aquí? Bien. Tengo siete de nosotros. No tenía ni familia ni nada. Allí están en mi abuelos en Estatesburg. Hubo un padre que tenía una hija de mi noble. Uno dijo que él me llamaba un tira, pero nadie realmente cree lo que él. Y luego la profesora y su esposa. Tú lo de nuevo fue este, Steve. Volvimos a la hija. Pero él se estaba maljibu. Pero todos estaban con él, ¿no? Él dijo que siete era el número mágico, así que no nos añadimos a nadie a la grupo. Nos encontramos a los sobrevivientes. Es lo mismo cada vez. Él... 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 Dejadlo, Paco. Ah, solo... ¿Nos vamos a matar a estos chicos y tomar este tipo de qué? Y luego ¡BANG! Están muertos. De todas formas, no puedo hacerlo. Después de semanas, lo he sacado mi mierda y pensé que puedo hacer para grandes solo y tratar de encontrar mi familia. Me sacaron de ahí. No puedo vivir de eso. Entonces, nadie se desce con la hija? No, no los hicieron. ¡No! ¿Qué le dices? Son seis trascos. Just diga algo sobre ella. ¿Cómo fue el trácalo? Dime un poco de algo. Solo un sabor. ¡Russ, estoy haciendo un servicio aquí! Tengo que hacer mi boca fresca. Llevo en aquí. ¡De acuerdo, todo lo que sea! ¡De acuerdo, todo lo que sea! ¡Vale! Bueno, tal vez alguien que no estaba tan cerca y cerca de tu corazón ¿Qué diablos? ¡Vale! Scala de 1 a 10 ¿Qué piensas? ¡Qué diablos! ¡Ay! ¡Serás idiota! ¡Jodido, loco! ¿Eso es todo? ¡Ah, no! ¡Ya me iba a quejar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vale! ¡Guay! ¡No! ¡C ¡No! ¿ular? Dios mío Ay, ayuda Ahí está Ahí está, ahí está, bájate Ok, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Bien niño Disparo a las llantas, obviamente no se puede mover ya después de eso No me creo No me creo Ahí va Vamos niño No Oh No 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 Oye, no es Es este, como se llama? Es la cafetería donde estaban las hermanas Que habrán perdido el este, el lugar, ya no me acuerdo exactamente en qué día están Vamos, 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 vamos Pues a ver Ay, y por qué estoy murmurando? Solo hay uno más Ya No 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 ¡Woo, gramps! ¡I te dije no volver aquí! ¿Crees que puedes dejar tu mask a casa? Y ahora estás con esta espuma! Primero, mirad el racismo. Este es mi chico. Segundo, no te conocí. Nosotros pasamos como alguien más. ¡Bullshit! Viste para terminar y tomar todo nuestro comida. ¡Has perdido tu marbles! Ella está muriendo y ahora se puede ver tu cara. ¡No hemos estado aquí, señor! Entonces, ¿quién te mató mi esposa? No nosotras. Te trataste de matar a nosotros por ningún motivo de Dios. Si, si, debemos de ir a ti por eso. Por favor, salte de aquí. Por favor, dejadnosnos alone. ¿Qué dices, Russ? ¿Deberíamos que nos matamos estos chicos y tomemos todo lo que hicimos? ¿Qué diablos? Estoy terminado. No, no, no. No, no, no. Esta es la última historia de The Walking Dead y con esto terminamos la serie. Espero que esté buena. Las historias están muy cortas, como que es mejor la principal. Bonnie, día 236. De la noche. ¿De la noche? que los huesos. Bueno, por lo tanto, está en tu boca. Hey, te preguntes la pregunta, ¿no? Ok, ¿qué tal? No, no importa. Probablemente debería de parar con los hipóteses. Oh, vamos. Sería mucho menos divertido. Te ha sido mucho más divertido. ¿Te sientes mejor? Supongo que estoy. Bueno, te parece mejor. Pero, uh, tienes que admitir que cualquier cosa no es mejor. Si eso salió mal, lo que quiero decir es... Lo que quiero decir es... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Quiero decir... Gracias, tío. Hey, eso es lo que estoy aquí. Oh, para recordarles de lo que era malo. No, asegúrate de seguir adelante. Quiero decirlo. Después de encontrarnos a ti, Si, ¿es un poco más que haces en esa cosa? No, nunca pensé que te llegas. Estás no fuera de las zonas, lo sé. Pero... Estás llegando un largo camino, Bonnie. Estoy orgulloso de ti. Sí, soy una verdadera chica. Puedo verlo en una brochura. Oh, como las de los dentes? Antes y después, con la cara pavilla y los rayos. ¿Era un chiquillo? ¿No? No sé Leland? Bonnie? MAAA ¿Ves? Angostas Dios mío, estamos en una pelea de triángulo amoroso Dios santo Daya no es estúpida, ¿tú crees que eso no se iba a dar cuenta? Es un aroma a los mataralosos Es un favorito, y después de hoy voy a usar una nueva tecla, ¿sabes? Lo mismo aquí, me siento como una ratita de descanso con estas rasas No, no, no me interesa la conversación de chicas aquí, pero, Dí, eso es malo Mira, encontré una pieza del camino, ¿no? ¿Dónde, del camino? Alguna parte de ahí Dí, sí, tienes que darme más de eso ¿Eso no hay alguien? No, no creo ¿No crees que te crees o no? Esas son las mismas, Leland Justo nos diga, baby Todos sí se agarran mucho en mí en este tiempo Pienso que además siento que vienen problemas ¿Por qué no quieres ir a la campana antes de las nubes? No soy el que me dejó Pero tú eres el que me dejó No importa, podríamos seguir adelante como esto mientras caminamos Oh, tengo que haberlo con esa actitud Y ahora vamos a dejar ustedes ambos aquí En este maldito, en este maldito, en el maldito En este maldito, en el maldito, en el maldito Escucha a mí ahora, tengo que haberlo aquí Escucha a ustedes Oh, olvides los dos de ustedes Estoy dejando No te dejas, por favor Podemos cerrar esto ¿Por qué no me meteré en esto ya? ¡Morte! 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 Bueno, el bar seguro es aquí enfrente No exactamente, pero bueno Quieta, quieta, quieta Mami, mirad por mí Ok, Bonnie, estén calma Ok, ¿esto es un arma? ¿Te parece? Mío ¡Ay, no manches! ¿Cómo? No fue eso, oigan A ver, otra vez Sí, 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 sí Lo que sea A ver En cuanto aparezca B-B-B-Bonnie ¿Qué? ¿Di? ¿Di? Oh, Dios mío, Dí, estoy muy desculpada Oh, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me mataste ¿Quién vea algo? No debería haber confiado en ti Solo... Solo un chonco No debería haber confiado en ti field No quiero hacer esto, Dí, lo juro a Dios. Díos... Junkí. Dí, Dí, encontraste a ella? Bonny, pensé que ellos te trajeron ahí. Dios, ¿tienes a disparar? Dí, Dios, ¿qué pasó? Oh Dios, oh Dios, Bonny, ¿qué pasó? Oh Dios, Dí. Dí, ¿qué pasó, Dí? Tu cara, tu cara, Bonny. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no te esperaste por mí? Díame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién llegaste? ¿Quién llegaste? ¿Quién llegaste? ¿Quién llegaste? ¿Quién llegaste? ¿Quién llegaste? ¿Tú hiciste esto a mi D? ¿No... No... No creo en esto. No entiendo. No entiendo. No había nada que yo pudiera hacer. Fue oscuro y... Ella... ...la... 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 La... ...la... ¿Qué diablos estás haciendo? Si ella va a morir por esta cosa Yo de verdad no estoy dejando detrás Ah, váyanse Dios santo Me dicen, ¿no qué tanto amor? Pues sí, ahí quedó el amor ¿Quién está allí? Ay, caramba, pero qué curioso Día 400 ¿Están bien? Sí, 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 sí Hay una buena comunidad aquí, queremos mantenerlo así Ay, 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 quietos, 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 quietos ¿Quién estáis? Creo que sí, 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 sí Just porque tú tienes que decir la verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo sabemos eso? No. No tienes que venir, pero nos gustaría ser feliz de tenerlo. Oh, vamos a ver, chicos. Digo, nos dejamos esas fotos para que alguien nos encontre, ¿no? Bueno, podría ser una caja. ¿Qué si quieren nos matar? Gracias. Todos ahí están bautizos. Todos hemos visto. Bueno, nos dejamos bien, ¿no? Tú me claramente desnabas. Si quieres que me despegue, tú podrías. the hell, incluso voy a ir como tu hostia hasta que te sientas seguro. No, no, nadie te va a asustar. Eso no es una buena idea, en realidad. Y yo lo haré. Porque sé que cuando ustedes ve este lugar, ustedes cambiarán sus mentes. Mira, sé que ustedes son despegados, y tienen todo derecho a ser. No me conocen de una caja en la tierra. Y sí, hay algunos malos malos. Todo lo que estoy aquí para hacer es hacer una oferta. Puedes venir conmigo, o puedes estar aquí. La decisión es tuya. ¿Qué más? Ni modo, te vienes con tu hermana. ¿Qué más? Claro que es, Russell. La esperanza es todo lo que tenemos. Pero siendo inteligente, eso es lo que nos mantiene viviendo. Algunos de ustedes han sido separados de amigos o familia. Es una gran oportunidad, pero hay una oportunidad de encontrarlos ahí. ¿Has tu gente ido a Estatesboro? Sí, creo que hemos. Ok, pero yo swear a Dios, si lo intentas, lo que te vas a desgrinar. Sí, y si no te lo hagas, tal vez... tal vez Eddie estará ahí. Nosotros hacemos todo lo que podemos para ayudar a encontrar tus amigos y familiares. Pero entiendo que yo no puedo promover nada. Nosotros entiendo. Creo que todos hemos hecho nuestras mentes. Bueno, creo que tenemos nuestra grupo. ¿Qué quieres hacer con estos? Esto es una buena cosa. Sé que es. ¿Cómo sabemos que esto se va a funcionar? ¿Pero es de fiar? ¿Ya? ¿Ya? ¿Y volvemos a ver estos personajes en la temporada 2? ¿Cuándo menos? Bueno. ¿Danny o Justin? ¿A quién le disparaste el pie? Tú y 70% de los jugadores disparaste el pie de Justin. Parece que todos odiamos a los estafadores. Pero el otro que era como acusado de violador. O sea... Ay, que elegí mal. Ok. ¿Irse o quedarse? ¿Permaneciste dentro del auto o saliste? Tú y 50% de los jugadores saliste del auto. O sea, quedó 50-50. ¿Dejaste a Nate? ¿Dejaste a Nate o te quedaste con él? Tú y 75% de los jugadores dejaste a Nate. Pues obviamente el tipo estaba bien zafado. Mentiroso. ¿Le mentiste a Lennon? Tú y 25% de los jugadores fuiste honesto. Ay, la gente le gusta mentir. ¿Mataste a Stephanie? Tú y 75% de los jugadores te fuiste en la casa rodante. Pues sí, es que tú estabas bien loco. Ok. Este, se fueron con Tavia. ¿El único que se quedó fue él? Bueno. Aprimir para continuar. Ok, damas y caballeros. Con esto terminamos. The Walking Dead Season 1. Se acabó. Bueno, qué bonita imagen me deja de fondo. ¿No pueden cambiarle? No, hombre. Esto es adorable. Ok, entonces me dicen que sí salen en la temporada 2. Nada más que sí, no tengo la temporada 2 y ya les he dicho por qué. No puedo continuar el juego. Pero ya para la próxima semana, para el próximo directo, exactamente, vamos a tener nuevo juego. Con esto terminamos toda la historia de The Walking Dead. Fue bastante larga la historia de The Walking Dead. Pero bueno, este... Sí, o sea, estos juegos están muy bien. Creo que el que es menos popular es la temporada 3 porque no se enfoca tanto en Clementine, sino en otros personajes. Y así como que... Pues es que a uno sí le cuesta... Válgame Dios, pues, con estas imágenes adorables. Algunos sí les cuesta la adaptación. Todavía no aparece la temporada 4, que creo que es la última de The Walking Dead. De los videojuegos. Pero a ver qué ocurre aquí... Fue bastante larga y dolorosa, me dicen. Este... Pues sí, vamos a ver qué hay de aquí en el futuro para The Walking Dead. Entonces, entonces, más adelante, cuando obtengan los restos de las temporadas, las iré jugando. Pero va a haber un camillo para la próxima semana. Gracias por acompañarme. Y un saludo a todos los que estén en el chat. Nada más que dejo que todos los créditos pasen. Estos y sus adorables imágenes de fotografía. No, hombre. Están así de lujo, ¿no? Zombies muertos. No, hombre. Total, todo es adorable y dulce en The Walking Dead. Ay, en fin. Déjenme ver. Entonces, vamos a los saludos. Vamos a ver. Saludos, 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 saludos. Vamos a ver. Bueno, saludos a Hark de 123. A Arlette Michelle Ceja Reyes. A Yairi Chan. ¿Quién más? A Sirena Alada. Hay más personas. A Bancito Fuentes. También. Este. A él también un saludo. Si es nuevo, bienvenido. ¿Quién más? Estoy viendo, ¿sí? Estoy viendo. Es que estoy viendo la lista. Estoy viendo la lista. Pero sí, a ver. ¿Quién más? Creo que son todos, ¿eh? Creo que sí. Ay, qué sad. Me dicen. Pero Clementine está espectacular. Lo que he visto. Sí. Sí, de hecho, este. De hecho, Clementine es uno de los mejores personajes que he visto de desarrollo. Así que, wow. Simplemente la temporada uno. La verdad que extraño a Lee, ¿eh? La verdad que extraño a Lee. Me hubiera gustado que él hubiera sobrevivido. Pero bueno. Gracias por acompañarme a todos ustedes. Y nos vemos en el próximo juego. Soy Nadia G.S. Es todo por mi parte. Cuídense mucho. Chao. Chao.